El juego de la ruleta rusa con arma en mano terminó con su vida en medio de una madrugada de alcohol en el Parque Castilla en Comas. El hecho se registró cuando Christian Mérida Ayans, de 29 años, se encontraba con un grupo de amigos que aparentemente estaban bebiendo licor, debido a los restos que quedaron cerca al cuerpo del fallecido. El peligroso juego de soltar el gatillo en la sien fue lo que acabó con su vida. Los familiares de Christian llegaron hasta el parque solo para lamentar el hecho. En el lugar también llegaron los peritos para realizar los exámenes de ley. El caso está en investigación. En las próximas horas el cuerpo será trasladado a la morgue.